Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En el Salmo 122, versículo 1, dice la Escritura, Yo me alegré con los que me decían, ¿cómo te decían, hermano Puerta? A la casa de Jehová iremos. Como esto lo dijo el rey David, él amaba la casa del Señor, amaba la casa de Dios, el templo. Hoy, nosotros no solamente nos alegramos por saber que un día nos vamos a reunir en la casa de Dios, sino que ahora la casa de Dios viene a nuestro hogar. A través de esta pandemia, Dios nos ha dado los micros y nos ha dado la congregación por las casas. La atendemos desde las 7 de la noche hasta las 8 de la noche, todos los días llevamos la enseñanza a los hogares. Y los domingos reunimos a mis nietecitos en su hogar para ministrarles la palabra de Dios. Carlitos, en la escuela dominical, por las casas, recibí un testimonio tremendo el domingo. Y es que con la escuela dominical se entregó la esposa de un amigo, de un compañero, de una persona, mis amados hermanos, que nos ha ayudado para crecer, para avanzar en televisión. Carlitos, el Carlitos, lumino, me llama y me dice, hermano Puerta, mi esposa, católica de toda la vida, oyó la escuela dominical, se puso la mano en el corazón y recibió al Señor, se entregó al Señor en la escuela dominical. Y ayer vuelve a escribirme y me dice, mi hija, mi hija está decidida, que en la próxima escuela dominical, ella también se va a poner la mano en el corazón para recibir a Jesucristo. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar tu ser.